Sujeto ebrio asesinó al padre de dos niños durante un baby shower que habían organizado a los familiares la víctima en Santa Clara. Bromista, divertido, pegado a la familia. Así es como describen a John Franklin Huachotello, el joven de mangas naranjas, que aquí baila despreocupado con un amigo en evidente estado de ebriedad en medio de un baby shower. Luego estuvo bailando con su esposa, quien cuenta que de pronto apareció un vecino a atacarlos sin motivo aparente. Le tiró el trabo en la cara. El asesino le tiró el trabo en la cara. Y mi esposo no se dejó, le fue a increpar y el asesino agarró una piedra que le hizo un hoyo acá en la frente. Llenó de sangre, le increpó. Y así, repentinamente, la celebración que se llevaba a cabo en la cooperativa Ramiro Pialé en Santa Clara se transformó en el escenario de una tragedia. Ambos implicados decidieron salir a la calle a pelear y es ahí donde Roberto Modeja Mercado de 26 años habría sacado un cuchillo para atacar a John. Y ya en manos de la policía, solo optaba por el silencio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? La familia de la víctima está devastada porque aunque lo trasladaron rápidamente al hospital de Ate, no resistió y falleció en el camino. Un muchacho tranquilo, anoche nomás he compartido la cena con él. Risa, risa y ahora señorita se va. Muy joven se va, señorita. Deja dos menores de 8 y 3 años en la orfandad y una viuda que deberá vivir con el terrible recuerdo de haber visto a su esposo ser atacado. Le han dejado dos niños. ¿Cómo le explico que su papá nunca más va a llegar a casa? ¿Cómo le digo? ¿Quién me ayuda a decirle eso? El detenido fue trasladado a la comisaría de Santa Clara para el desarrollo de las investigaciones. De veras que hay situaciones que no se comprenden, que nuevamente nos hablan de esta inseguridad en la que sentimos que vivimos incluso dentro de nuestra casa, dentro de un círculo que debería ser íntimo probablemente. Una pena y también nuestras condolencias para este hogar, para esta mujer que además tendrá, como ya dice, la dificultad de tener que decirle a sus hijos que papá no regresará.